Y ahora sí, lo prometido, el tema de las semillas, Carlos Villamorez, director de la Sociedad Rural, te vamos a pedir un sencillito para que comprendamos. Monsanto trajo una semilla, un descubrimiento importante, muy bueno para los agricultores, pero a diferencia de los orígenes, las primeras semillas, ¿quiere cobrar un derecho por esa semilla? Sí, sí, ellos, digamos, Monsanto, hay que, digamos, hay que, como decís vos, separar un poco la paja del trigo, muchas veces el productor dice, yo no tengo una relación comercial con Monsanto, yo le compré la semilla a un semillero, de los tantos que hay, no sé si lo podemos nombrar, don Mario, Nidera, por nombrar algunos, le compré la semilla. Estos semilleros utilizan como insumo un evento biotecnológico cuya licencia tiene Monsanto, es un invento de Monsanto. Entonces, ahí empieza una serie de conflictos. Nosotros tenemos una ley, una ley de semillas, una ley nacional, que es la 20.247, que en su artículo 27 define lo que es el uso propio, de que un agricultor tiene derecho a guardar semillas para uso propio. O sea, yo siembro la semilla que me queda de esa siembra, que me produce la misma planta, yo me la guardo para usar yo el año que viene, y no volver a comprar el semillero. Estás amparado por la ley. Perfecto. Bien, lo que no está amparado por la ley es que esa semilla que vos guardas para vos, se la vendas al vecino. Que se llama la famosa bolsa blanca. Figura delictiva, que se llama bolsa blanca, que nosotros desde la entidad hemos combatido desde hace muchos años. Por eso digo, no confundir, cuando se habla de que solamente un 30% de semilla es fiscalizada, no hay que caer en el error de decir el otro 70% es semilla ilegal. No es así. Uso propio. Es uso propio gran parte y hay algo de bolsa blanca que no me consta, tampoco que sean los productores los que lo hacen, pero existe esa figura. Entonces, Bonsanto lo que quiere es controlar tu producción y cobrarte un royalty. Por fuera de eso, por fuera de ese marco legal que nos da la ley nacional, hay lo que se llama contrato de partes. Contrato de partes es la famosa regalía extendida. Quiere decir que viene un semillero, me vende una semilla y yo se la pago y además me comprometo a pagarle un fee, un canon, una regalía extendida todos los años con una declaración de qué me voy a guardar. Bueno, esto nosotros siempre recomendamos, cuando uno asume este tipo de compromisos, sepa bien a qué se está comprometiendo, lea la letra chica, no acepte contratos de cláusula predispuesta, que por solamente firmar un remito uno acepta cláusulas que salieron en un diario, el miércoles a la tarde del año 2000. Sí, sí, puede no conocer. Entonces, claramente, estar conociendo lo que uno firma y a lo que uno se compromete. El contrato de partes está amparado por la Constitución, por el Código Civil, por lo tanto no podemos estar en contra de eso. Nosotros decimos que hay un marco legal de la ley nacional. Si vos por fuera querés comprometerte con una semillera, pagarle un extra porque vos tenés una ventaja, es un riesgo empresarial tuyo y el sol sale para todos. Está perfecto. Lo que no está perfecto es que se quiera cobrar ese canon avanzando sobre el comercio de grano, sobre la figura de un comercio de grano que tiene 100 años en la Argentina y que claramente no forma parte, la cláusula Monsanto, del uso y costumbre del comercio de granos. Lo que básicamente la rural, como la mesa de enlace, ataca es la figura de, ante la, digamos, la ineptitud de cobrar sus propias cuentas, usar a un tercero como agente de retención, una figura absolutamente ilegal. Bueno, otras dos preguntas. Bien. Hay un Instituto Nacional de Patentes. ¿Monsanto tiene realmente patentado todo lo que contiene la semilla? Bueno, tiene parte de lo que contiene la semilla, pero no tiene patentada la semilla. Por eso yo quiero ser bien claro en esto. Nosotros, ante una aseveración que hizo un funcionario de Monsanto en una nota publicada en un diario, aseverando de que ellos tenían patente otorgada en el año 2008 para lo que habitualmente se conoce como soja intacta, nosotros, ante esa aseveración, le hicimos un requerimiento al Administrador, a la Administración Nacional de Propiedad... El INTI es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial donde figura la Administración Nacional de Patentes. Hicimos un requerimiento y, bueno, 20 días después contestaron ese requerimiento diciendo de que la semilla no es patentable, de que existen dos eventos biotecnológicos que sí están patentados, pero que esos dos eventos juntos, en lo que usualmente se conoce como soja intacta, no están patentados y que lo que protege la patente, porque esto hay que ser claro, la patente protege al que la inventa de que otro no se la copie. Esto es clarísimo. Sí, claro. Hay una conformación, hay un sistema, hay una receta para llegar a ese producto. Entonces, Monsanto tiene esa receta y no puede venir un laboratorio a otra semilla y copiarle esa receta, porque tiene la patente. Está protegida por una patente que defiende su propiedad intelectual, su invento. Pero no así la multiplicación de la semilla. Claro. Eso es otra cosa. Bueno, ¿en qué punto está este laberinto para salir? ¿Por arriba? ¿Por dónde? ¿El gobierno participa? ¿Cómo se sale de acá? Bueno, a ver, hay un montón, hay una intención de hacer una ley nueva que está ahí en Veremos, que vamos y venimos. ¿Sería la solución? Tal vez. Tal vez sería la solución. Hay un Instituto Nacional de Semillas, un INACE, que no se terminó de conformar, que nunca amplió su directorio, nunca lo conformó, perdón, no lo amplió, y que es el que tiene que ejercer el poder de policía y poner orden en esto. Por otro lado, en estos días salió reglamentado la famosa resolución 80, que es parte de la ley de semillas, y que vuelve sobre un tema que ya estaba en la antigua ley, que es la declaración del uso propio. A mí me parece que la declaración del uso propio está bien, me parece que el productor, yo sé que es un tema engorroso, esperemos que la letra chica de esta resolución no termine siendo un costo más para el productor, un costo administrativo, como siempre, vuelta al cántaro de la fuente. Pero si es algo sencillo y fácil, el productor tendrá que demostrar la primera compra, decir, bueno, esto es una multiplicación, uso propio de una semilla que yo compré tal año. De esa manera se va a poder marcar la cancha de ese 70% cuánto es uso propio y cuánto es semilla de origen ilegal. Sí, y que quede un por ciento menor para quien comete un delito, que habrá que perseguirlo, por supuesto. Entonces, es el inácele que tiene que tener el poder de policía que el Estado le ha otorgado, y no, obviamente, un privado. ¿Qué hay que hacer para arreglar este tema? Bueno, lo que hay que hacer es decirle a Monsanto que sea eficiente en cobrar sus propias cuentas. Ellos dicen que saben a quién le vendieron la semilla. Bueno, si saben a quién le vendieron la semilla, que lo llamen por teléfono y manden la cuenta a la casa. Digo, a ver por qué somos... Pues si no, es como que somos todos truchos hasta que no se demuestre lo contrario. Vamos a ver. Somos todos truchos hasta que el análisis sea el puerto. Claro, no. Claramente. Si vos le vendiste la semilla a 10 tipos, anda a esos 10 tipos y cobrale la regalía. Si es que te firmaron y estuvieron de acuerdo en la letra chica de esa cláusula predispuesta de ese contrato de partes del cual estamos hablando. Pero no puede ser que alguien ajeno al comercio de granos amenace a los exportadores con decir, ojo, si vos no lo retenés, yo ejerzo internacionalmente mis derechos de ley de patentes y te freno un barco. Entonces el exportador dice, ¿cuánto me sale un barco frenado en Altamar? No sé cuántos días hasta que esto se arregle. Entonces, bueno, como siempre, el hilo se corta por lo más fino y el pato lo paga el productor. Gracias, Carlos. No, por favor, gracias a vos. Carlos Vila Moret, director de la Sociedad Rural Argentina.